Y por decisión unánime o por mayoría de votos, que fueron dos totales, que fueron 74, 76 votos en ese momento, nos dieron la autorización y todo el poder para poder nosotros negociar la casa y todo lo que repercutía con eso, en cuanto a esa negociación. Entonces, en ese mismo momento hicimos un comité de veeduría o vigilancia, el cual nosotros le hicimos fue con el pleno interés de darle más transparencia, porque así siempre lo hemos hecho nosotros, como juntas siempre le hemos dado una total transparencia a todo lo que hemos venido haciendo. Por eso se creó este comité, en el cual quedaron la señora Vicente Medina, que era la señora de acá, pero ya se retiró, la señora Marlene Bonilla, el señor Wimler González, el señor Armando Alfonso y el señor Pablo López. Ellos fueron los que quedaron en ese momento como el comité de veeduría o transparencia a todo lo que nos hicimos. Como juntas ya hemos llevado dos años, en los cuales veníamos buscando casas y es más, se pasó un comunicado a toda la comunidad pidiendo que quien estaba dispuesto a vender su casa o quería vender la casa para que fuera la nueva sede de la casa comunal por la cuestión de la demolición que nos tocaba entregar la casa comunal a la empresa Medina. En ese momento teníamos tres casas, pero pues se dio la oportunidad que nosotros dijimos que un comité de transparencia en el cual quedaron ya las personas mencionadas y nosotros, pues, en ellos quedó el señor Wimler González, él es abogado, nosotros nos basamos sobre todo, pues, por el conocimiento que él tiene sobre derecho y nosotros nos basamos en el conocimiento que él tenía y tomamos las recomendaciones que él nos dio que fue comprar la casa de la señora Sandra Castañeda, que está acá presente, en cual yo, yo personalmente y como juntas, pues, no estábamos de acuerdo de comprar esa casa por la hipoteca que tenía fue que tenía una casa, una hipoteca con el Fondo Nacional del Ahorro. Sin embargo, don Wilber nos dijo que, pues, una hipoteca con el Fondo Nacional del Ahorro, que eso se demoraba máximo un mes y que ya quedaba libre y saneada y podíamos hacer. Tomamos esa recomendación, nos fuimos por esta casa, a la señora Sandra se le dieron 127 millones, 127.500, que fue en cuestión de, pues, de arras y de, pues, como cuestión de pisar el negocio. El señor Wilber González también nos hizo, él fue el que nos hizo el contrato de la compra de la casa, el cual quedaron como arras 40 millones de pesos y como una cláusula penal, el 5% sobre el valor total de la casa, el 5%. Entonces, dado este caso de que ya no se pudo comprar la casa, por problemas que tuvo la señora Sandra con el Fondo Nacional del Ahorro, en el cual resultó un embargo con la casa de ella, y por ese motivo nosotros no pudimos comprar la casa tampoco, de mutuo acuerdo, se hizo la disolución de ese contrato, terminamos el contrato de mutuo acuerdo, que estaba entre dicho, estaba en que, una de las dos, o recibíamos la plata, o nos íbamos a una demanda. Una demanda, como bien saben todos, una demanda lleva su tiempo, lleva su plata, porque toca pagarle un abogado, toca estar pues pagándoles todo, o sea, que no sea más, más tedioso y más complejo todo. Entonces nosotros como punta, hicimos el 5 de diciembre una reunión donde se invitó al grupo de debeduría, que me excuso con el señor Pablo, porque pues la verdad a mí se me pasó a invitarlo, discúlpeme, y me pido mil disculpas de acá, porque ella no lo invité, hicimos una reunión donde se habló precisamente, se tocó el tema de lo que fue la disolución, o la cancelación del contrato con la señora Sandoz. El señor Wilber González no estaba de acuerdo, él nos dijo que el contrato se prestaba pues como para poder colocar una demanda y hacerle cobrar las armas a la señora, en cual pues nosotros estuvimos en desacuerdo, sí, pero varias, estuvimos haciendo averiguaciones con varios abogados también, en el cual todos estuvieron de acuerdo con que hiciéramos más bien una conciliación amigable con la señora, ella nos devolviera la plata y no nos fuéramos a zona de demanda, porque una demanda conllevaría a que primero, el contrato ya le ha perdido toda validez, el contrato ya ha perdido toda validez, ¿por qué? porque es que se dieron unas fechas, unos términos definidos, que fueron para que el 27 de agosto, la señora Sandoz nos entregara el previo, lo teníamos que encontrar a las 10 de la mañana, que la nombraría aquí en Kené, nosotros no teníamos, pues yo por lo menos no estaba enterado de que teníamos que estar presentes ese día, para hacer un otro sí, y poder ampliar la fecha de entrega o seguir con el contrato, el cual el señor Wilber González en ningún momento, ni nos aclaró a nosotros, ni nos dijo, las mismas que no estén, igual el mismo leyó ese día el contrato y se dio cuenta, teníamos que haber estado en la notaría ese día, para haber podido hacer un otro sí, para que no pueda haber un otro sí, y haber seguido con el contrato vigente, de todas maneras, ni la señora Sandoz tampoco tenía idea de eso, nosotros tampoco, cuando fuimos, el contrato perdido toda validez, ¿qué se podría hacer? si se podía de pronto actuar en el sentido de la demanda, por el, de pronto por la cláusula apenas que era el 5%, el 5% equivale a 12 millones 750 mil pesos nomás, ya nosotros llevamos 6 meses, desde el 23 de marzo llevamos 6 meses, más el tiempo que llevamos buscando la casa, perdido completamente, y pues pues repito, nosotros no queríamos comprar la casa de la señora Sandoz, nosotros estábamos apuntándole a la casa aquí, que era la señora Graciela, que valía 30 millones más, pero estaba sin ninguna, estaba saneado completamente, no tenía ningún problema de ninguna índole, entonces, pero por decisión de la asamblea, que es la máxima autoridad, nosotros nos rellemos a que ustedes, lo que ustedes digan, nosotros simplemente somos como, el organismo que pues estamos administrando, este, esta junta, entonces, eh, dado ello pues nos tocó, o sea, eh, el señor Wilber quería que nos fuéramos a una demanda, en el cual, bajito, bajito, eh, un abogado, por bien, barato que nos cobran, nos cobran 10%, el 10% por barato que nos vaya, porque estuvimos averiguando, y la mayoría del 15, el 20%, en ese momento, eh, que estuvimos en la casa, eh, pero nosotros no estuvimos de acuerdo con, con ninguna demanda, el señor Wilber, eh, no le gustó, se alteró, eh, por problemas que tuvo con la señora Sandra, personal, ya que, por una cuestión de un contrato que nos hizo, entonces, nosotros no nos gustó eso, pues de todos modos, o sea, eh, nosotros teníamos como tal, ustedes a nosotros nos, nos eligieron, para que representen, los representemos, tanto como legalmente, como con sus dineros, porque ese dinero es de los afiliados, no es de toda la comunidad, ese dinero es de todos los afiliados, que se encuentran acá inscritos, en el libro, entonces nosotros nos hablamos, nosotros, ¿qué hacemos? Al guardar el dinero que es de ustedes, entonces, si nos íbamos a una demanda, eso era perder el tiempo, porque era perder plata, porque solamente con que nos hubiera cobrado un abogado al 10%, eran 25 millones de pesos, o sea, que íbamos perdiendo casi la mitad, fuera del tiempo que se nos iba a ir, en la cuestión de, de pleito, que había gracias que nos saliera bien, nos tocaría de todos modos, encontrarnos con ella conciliar, y en dado caso, en dado caso, que pues, eso sí le doy pues, gracias a la señora Sandra, que porque nos dio la plata, porque si hubiera querido irse por la demanda, pues fácilmente, se buscaron esos subentes, no tiene su trabajo, y nos hubiera podido pagar la plata por ella, un millón de pesos mensuales, porque eso podía ser así, entonces, perdíamos la plata, perdíamos tiempo, perdíamos todo, nosotros como juntas, tomamos la decisión, porque nosotros, como vuelvo y me entero, el comité fue, hecho, y fue, para, para, que fuera como de un día acompañamiento, y pues le estuvieran pendientes, porque el proceso de la compra de la casa, que lo hicimos nosotros con, con toda la transparencia, y todo lo que hemos tenido ha sido así, lo hemos tenido ha sido así, entonces, a raíz de esto, el señor Wilber González, nos instala un derecho de petición a la Junta, porque no está de acuerdo, en el cual, la decisión que nosotros tomamos, o nos está pidiendo explicación, pues que, le dijéramos, la decisión que hayamos tomado, entonces, le voy a leer, lo que es el derecho de petición, que el señor nos colocó, derecho de petición, fuera de que pues, el señor me dio el derecho de petición, a mi correo, personal, sin fecha de, de envío, solamente que ha registrado el envío, pues porque quedó a mi correo, que el señor nos le colocó fecha, no sé con qué propósito es, porque, si, si yo no lo leo, se me pasa tiempo, y entonces, fácilmente pues, hemos tenido otro trayecto en el correo. Dice, asunto de derecho de petición, Wilber González, certificado como aparece, aquí en el CIRMA, actuando en calidad de asociado, de la Junta, no somos asociados, somos afiliados, luego le digo porque, los asociados son los que pertenecen a una, una empresa, la sociedad que se hace, nosotros somos afiliados, eh, asociados a la Junta, son como una, conforme a la estatutaria, en el artículo 23 de la Constitución de Colombia, artículo 13 del Código de Reducimiento Administrativo, de la Contenciación Administrativa, la Ley 755 de 2015, me dirijo a ustedes, con el propósito de solicitar respuestas claras, y de fondo, con base a los siguientes hechos. Resulta que, nosotros le podemos dar, respuesta a este derecho a petición, verbalmente, o sea, nosotros vamos a dar respuesta, acá, a este derecho a petición, al señor Wilber, por el que le puede estar afiliado, y nosotros hicimos la publicación, de los medios que nosotros tenemos, de poner las carteleras, entonces no puede decirle que no está enterado, porque los adictos se colocan siempre en redor del barrio, entonces él está muy bien enterado de que, informado de que se iba a hacer la asamblea, entonces nosotros como tal, tomamos esta asamblea para darle respuesta a ese derecho de petición. En la asamblea realizada el 23 de mayo del 2021, se dispuso conformar un comité para estudiar la situación jurídica, la parte estructural y la parte convivencia y responsabilidad, de los inmuebles preseleccionados, donde el futuro funcionará la nueva sede, la Junta de Acción Comunitaria de Barrio, el adudido comité fue integrado por Marlene, en un par de años que yo comenté, surtido el respectivo informe del comité, de acuerdo a la viabilidad del proyecto de compra y construcción de la sede de la Junta de Acción Comunal, se optó por la compra del inmueble ubicado en la calle 4261-938-8884, que propieda la señora San Margenica Castañeda Camargo, negocio jurídico en el que el suscrito brindó la correspondiente asesoría jurídica de manera gratuita, elaborando el respectivo contrato de compra de mesa y compra de mesa. El pasado 5 de diciembre, Ogaño, fue citado por el señor González Velázquez, quien funge como presidente de la Junta de Acción Comunitaria de Barrio de Alán Lincón, a una reunión extraordinaria de la directiva de junta del comité creado por la compra del inmueble. El objeto de dicha reunión era evaluar la retractación efectuada por la vendedora del inmueble respecto del negocio jurídico adelantado. Personalmente, y teniendo en cuenta que el negocio de compra-venta del inmueble ubicado en la calle 42-788-84 de propiedad de la señora San Margenica Castañeda, se dio cumpliendo con la formalidad articulada en la ley y el contrato suscrito por las partes, y como quiera que los recursos destinados para la referida compra son dinero. Son dineros de la comunidad, y ya vuelvo y aclaro, los dineros son de los afiliados que se han escrito en el libro. De la comunidad somos todo el barrio, pero entonces los afiliados no nos fijamos, tenemos... De la comunidad, y teniendo en cuenta que la vendedora manifestó que se retractaba de continuar con el negocio, indiqué que me oponía a dicho retrato, salvo que la parte que incumpliera pagara las armas articuladas y la cláusula penal articulada en el contrato. Por situaciones personales debí retirarme del sitio de la reunión desconociendo a la fecha de las conclusiones de la misma. Pues nosotros hicimos, no le dimos respuesta porque todos modos íbamos a hacer la tablea y en ella le íbamos a dar la respuesta a todos. En general, porque fuera de que fue el comité conformado para la transparencia, para que me estuviera acompañando, ustedes son los afiliados y no los que tienen con el derecho de conocer las decisiones que tenemos. Por supuesto, con base de los hechos de termina de narrados, de manera respetuosa, solicito que en términos de ley me brinden una respuesta clara, precisa y de fondo, allegando a las respuestas y documentos que solicito de acuerdo a los siguientes. Petición. Primero, solicito copia de los estatutos actuales de la Junta de Acá, Comunal del Barrio de Arriba. Segundo, solicito copia del contrato de promesa de compra-venta y otro sí, suscrito que está en concreto entre los representantes legales de la Junta de Acá, Comunal del Barrio de Arriba Línguez y la prometente vendedora San Juan de Acá, Camargo. En ese sentido, como nosotros ya hicimos la cancelación de nuestro acuerdo del contrato, pues ya entran a ser documentos privados porque está el nombre de la señora Sandra, está su número de cuenta, va a tener cuenta del banco y ya son datos personales de la señora que en dado caso el señor lo requiera, tiene que retenírselo a la señora Sandra. Solicito copia del contrato de promesa de compra-venta copia del acta de asamblea general mediante la cual se creó el comité pro compra del inmueble de la sede de la Junta de Acá, Comunal del Barrio de Arriba Línguez. Esa acta la haremos llegar en el transcurso del tiempo, en los días la haremos llegar a una copia. Solicito copia del acta de la reunión llevada a cabo el 5 de diciembre del año curso en la cual se tocó el tema del recarto de la venta del inmueble indicado a llevar la asistencia de los participantes en dicha reunión, tampoco tenemos problema en hacerle regresar. Solicito copia de la consignación, transferencia o cheque de gerencia mediante el cual sea o no, como parte de pago a la señora Sanagénica Camargo, prometente vendedora, la suma de 127.500.000 por concepto del pago anticipado a 50% del valor del dinero exportado en el contrato suscrito. Ahí nosotros no podemos llevarle copia de este señal de esto por lo que les estoy comentando. Entonces ya cancelando el contrato, ya son datos solamente privados de la señora Sanagénica Camargo, entonces no podemos darle copia de esto. Solicito copia de la consignación, transferencia o cheque de gerencia mediante el cual se pagó a la señora Sanagénica prometente vendedora la suma de un millón de pesos conforme a un otro sitio que se suscribió. Pues, vuelvo a ir de respuesta, no podemos darle ya datos, copia de todos estos informes porque ya son datos personales y privados de la señora Sanagénica. Séptimo, solicito copia del certificado de tradición del inmueble distinguido con el folio matrícula de su cuenta del mismo que corresponde al ubicado en la calle 493884 de la propiedad de la señora Sanagénica Camargo a propiedad del presente asunto, así como los demás documentos que reposen en sus archivos correspondientes a la compra de la empresa de prevención. Nuevamente, vuelvo y le doy el respeto al señor, pues, que no se le puede dar porque ya son datos privados de la señora Sanagén. Entonces, no como tal, no podemos darle copia de estos documentos. Octavo, solicito copia del acta mediante el cual se eligió la nueva junta, la copia, el cual se eligió la nueva directiva de la Junta de Comunas del Barrio de Oralmín, con el pasado 28 de noviembre presente anualidad, así como los comités que integran la Junta y demás planchas que se postulan. La verdad, pues, no tenemos también un problema en darle copia, sin embargo, pues, él puede ir al IDPAC, puede pedir copia, en el IDPAC, él puede ir a pedir las copias de todas estas actas, lo mismo el que esté interesado en pedir de pronto alguna copia, si igual nosotros, como ya te hemos dicho, tenemos las puertas abiertas acá en la junta para que quiera mirar los libros y que quiera ver cualquier clase de documento, nosotros con muchísimo gusto, eso sí con una cartita anticipada, pues, para poder tener, y más solidica que tenemos, pues, el archivo guardado, entonces, sí le pedimos ese favor. Primero, en el cual él nos pide el acta, pues, no entiendo para qué diría, pero igual se le hace llegar. Y noveno, si va a indicar el mecanismo mediante cuál se va a buscar una posible solución a la problemática presentada, teniendo en cuenta que los dineros para la adquisición de la nueva, de la Junta de Asión Comunitaria de Barrio de Oralmín, con son recursos de la comunidad, pues, yo prefiero que son comunidades y no afiliados, y como quiera que la cuantía de negocio es mayor, por favor indicarme si esto va a ser puesto en conocimiento de la Asamblea General para adoptar las medidas que, de manera consensuada, deben ser tomadas al respeto. Aquí le estamos dando respuesta al señor que nosotros, nosotros como presidente, nosotros como presidente, tengo la posibilidad de gastar un salario mínimo legal vigente, en lo que se necesite la Junta, siempre y cuando sea para la Junta. Y máximo podemos hacer una negociación de 30 salarios mínimos legales vigentes, el cual esto se sale del rubro que nosotros estamos manejando, o sea, el valor de la casa es mayor al porcentaje que nosotros, y por eso en la Asamblea del 23 de mayo, nosotros le pedimos a ustedes que en el acta que hoy quita el poder para nosotros poder tomar la decisión de la negociación de la casa comunal, ustedes el cual por decisión de todos nos avalaron el poder. Entonces, aquí está al señor que si, ¿cómo se, dónde se, teniendo en cuenta que son los dineros de la adquisición de la Junta? Sí, claro, o sea, son dineros, pero en el cual nosotros hemos estado manejando transparentemente, y nosotros, por la cuestión de, de que no se puede comprar la casa, tomamos la decisión como Junta, porque teníamos el poder que ustedes nos habían dado, de poder echar para atrás esa negociación, porque lo que a nosotros nos preocupaba era el dinero de la Junta, el cual ya lo tenemos recuperado, con unos intereses que nos dio la señora Fanta, en cuanto a unos intereses percarios, que ahorita ya hablar, que le dará ese informe. Notificaciones, para efectos de notificación del suscrito, en calle, bueno, en la calle 426, 38 y 47, donde el pide celular, correo electrónico, pone abogadosportucasa.com y va a ser suministrado a los recursos latineses, en los términos de ley, y actualmente, el Gilder González García, se debe la de la ciudadanía, 5 millones 938 mil, con 377 peticionales. En ese derecho de medición, también le falta, ¿no?, de que, como será, por ser abogado, tiene que, ya que envía un correo por abogados, y que siempre ha surgido como abogado, él tiene que colocarse de su tarjeta profesional, el cual no colocó su tarjeta profesional, y en dado caso, pues nosotros quisiéramos, podríamos colocar hasta una, una, no, una queja, ante la Comisión Nacional de Administración de Justicia, porque él tiene que, como sea, mostrar su tarjeta profesional, para identificarse de que es abogado, en el derecho de petición, cuando lo quieran ver, con muchísimo gusto, nosotros le damos, para que lo puedan ver, no colocó su tarjeta profesional, y también está incurriendo varios errores, de verdad que, mi lástima no hubiera venido, para que no hubiera sacado todas esas dudas también, tú no, pues, que no aclaré, ¿por qué no he vivido eso? Nos duele a nosotros, sí, como punta de acción comunal, nos duele, es doloroso, y sobre todo, para mí como representante, digamos, como presidente, que porque, con todo el grupo, hemos trabajado arduamente, yo creo que ustedes se han dado cuenta, hemos trabajado duro, por esta comunidad, porque nos ha tocado unos días, desde que cogimos esta ruta, que te pedimos, gracias a Dios, hacer la remoción, porque hubiera sido diferente, y gracias a ustedes, de verdad que nos han acompañado muchísimo, en todo este, sí que han estado con nosotros, y yo doy fe, y ahí sí como dicen, me meto las manos en el fuego, y soy capaz de eso, porque es que yo, o sea, nosotros hemos hecho todo transparentemente, nosotros aquí no hemos cogido un peso, para nada, que nos haya invertido en la comunidad, les voy a uno a esto, ¿por qué? porque él debía de pronto habernos llamado, y haber hecho su conducta,